La pueden pasar o no saben patear. Vamos, tigres, enséñenles cómo se juega. Un verdadero tigre se hace entrenando duro y desayunando sucaritas que te dan energía para ganar. ¡Son riquísimas! ¡Harán un tigre de ti! ¡Atrévete! Si tú eres una persona más o menos de mi generación o por lo que tengo entendido, incluso muchos años atrás, estoy seguro que de la misma forma con la que yo crecí, también tú conociste varias publicidades y para ser más específicos, mascotas publicitarias que las empresas han colocado en sus productos para poder vender y apropiarse mayormente del sector infantil. Y aunque no lo creas, la idea de introducir mascotas publicitarias para el sector infantil no es algo reciente, de hecho, ya estaba aproximadamente en el año 1880. Se popularizó cuando el compositor francés, Edmond Audran, compuso la opereta La Mascotte, que se estrenó para ser exactos en París el 30 de diciembre del año 1880 y estuvo más de un año en el cartel interrumpidamente debido al gran éxito que obtuvo por estos tiempos. A partir de este momento, empresas de todas partes del mundo no tuvieron mayor idea que repetir la fórmula que al señor Edmond le había resultado de una manera espectacular, inventando así cientas y cientas de mascotas para sus productos, productos en los que generalmente se incluyen snacks o mejor conocidos como sabritas, jugos, cereales y todo lo que incluyan alimentos procesados cuyos principales consumidores sean los niños. Pues, hacer que los infantes empaticen con una mascota, de cierta forma crea un vínculo entre el niño y la marca. Para que entiendas más lo que te estoy diciendo, te estaré colocando algunas mascotas que ya suelen ser conocidas y verás que no solo las podrás reconocer fácilmente, sino que incluso sabrás en dónde las has visto, en qué productos has sido colocado o para aclarar de una vez por todas, el objetivo al que se quiere llegar, sabrás cuál es la marca propietaria de esa mascota. Ok, ahora que hemos llegado a tal punto en que has visto los ejemplos de mascotas publicitarias de distintas marcas que yo ya te he colocado, quiero hacerte la pregunta, ¿las reconociste? ¿En qué productos suelen salir estas mascotas? ¿Cuál es la marca que utiliza cada una? Lo más probable es que a estas alturas te estés preguntando, ¿qué tiene de importante todo lo que te acabo de decir y mostrar? Pues déjame decirte, que tuvo que ser necesario mostrarlo para que sepas de lo que trata y puedas comprender más fácilmente el tema central de este video. Tony the Tiger, mejor conocido como el Tigre Toño, es la mascota de los cereales de desayuno Frosted Flakes de Kellogg's, también conocidos como Frosties en Europa y Zucaritas en Hispanoamérica, que aparece en el embalaje y publicidad de todo el mundo en el que se comercializa su producto. Fue visto por primera vez en los empaques en 1951 y desde su debut ha pasado por múltiples cambios hasta llegar a lo que hoy en día conocemos, convirtiéndose así en un ícono de los desayunos rápidos. La marca Chetos, anteriormente en el año 1971, contaba con el ratón Chetos, que posteriormente desapareció en 1979 y en el año 1986 introdujeron a Chester Cheta, mejor conocido en Hispanoamérica como Chester Chetos, que es la mascota que todos conocemos en la actualidad. También tenemos al elefante Melvin, quien vendría teniendo una historia muy similar al Tigre Toño, solo que este salió a la luz por primera vez en 1959. Recientemente salió a la luz la novedad de que todas estas mascotas, incluyendo algunas más, tales como la mascota Bimbo y Sam del cereal Fruit Loops, no aparecerían más como las mascotas publicitarias de todas estas marcas, desapareciendo así todas las transmisiones en las cadenas televisivas de comerciales que transmitían las publicidades en donde estas mascotas aparecían y obviamente también siendo removida su imagen de todos los productos en los que su imagen era utilizada. Una noticia demasiado triste para todas las personas que llegaron a sentirse identificadas y crecieron viendo a estos comerciales en donde eran partícipes estos personajes. ¿Por qué se llegó a la decisión tan drástica de quitar a todas estas mascotas que hace varios años y por múltiples generaciones habían estado vigente en los productos? Aquí es donde entra el juego y en contexto lo que ya te había contado con anterioridad y los ejemplos que te coloqué. Pasa que los niños ya identificaban muy bien a estas mascotas, el vínculo entre marca y consumidor ya estaba hecho lo cual no tendría nada de malo pues eso es a lo que se quiere llegar al momento de lanzar una publicidad. Solo que entre todo esto hay un pequeño detalle que fue el detonante para que al final se tomara la decisión de que estos personajes tenían que ser removidos del mercado. El gran detalle fue que la mayoría de estos personajes promovían una imagen que en realidad no era lo que te estaban vendiendo. Para que entiendas a lo que quiero llegar tomemos de ejemplo al Tigre Toño. Basta con ver una de sus publicidades para que te des cuenta de la manera en que promueven su producto. El Tigre Toño era un deportista un amante de la actividad física que principalmente se la pasaba jugando fútbol. Él nos hacía ver que al final de cada entrenamiento lo mejor era degustar y comerse un tazón o un plato de su cereal introduciéndole a los niños la idea en la mente de que esto es un producto saludable relacionado al deporte. Chester Chetos era un amante de los deportes extremos que hay que recalcar que en sus últimos momentos de vida su imagen ya había sido muy alterada pero en sus inicios así era. Chester se incentivaba y después de comer una bolsa de su famosa fritura Chetos agarraba una clase de energía para poder practicar su deporte. Todas estas mascotas hacían ver a su producto como algo saludable algo que te brindarían las vitaminas y la energía suficiente antes o después de un entrenamiento cuando todos ya sabemos la cantidad de azúcares y de grasas saturadas que contienen estos productos. Una lástima que después de décadas en el mercado nos tengamos que despedir de varias de los personajes más queridos en nuestros recuerdos pues yo también llegué a crecer con ellos y siento mucha pena por esta decisión pero sinceramente creo que fue una decisión correcta. Pero lo más importante aquí es saber a final de cuentas qué opinas tú también creciste con algunos de estos personajes los extrañarás a cuáles extrañarás más házmelo saber todo allá abajo en la caja de comentarios que yo estaré leyendo sus opiniones y dando corazones también a la gente que me lo pida. Si el video te gustó no olvides suscribirte a mi canal de YouTube donde podrás encontrar mucho más contenido referente al misterio y lo desconocido. Te invito a echar un vistazo para allá para ver todo el contenido que tengo para ti. También puedes seguirme en la página de Facebook donde igualmente me mantengo activo. Cuídense y nos vemos hasta la próxima. Yo he sido MexaNormal.